esta es una Vcam episodio 116 las Vcams nos muestran el detrás de cámaras de VAB gracias por esa información mi querida banda de mi vida podemos tener una muy cercana a la banda con estas Vcams me gusta mucho ahí esta pantalla de reacción y llegamos con VAB que pelos traigo ajustar la resolución ahora si we're ready we're ready a ver no voy a hacer que tenga subtítulos coreano pues no mejor lo desactivamos oh ya viene con subtítulos chingón que chingón wey vamos a conocer el escenario el líder de VAB el líder de VAB el líder de VAB camerinos, eh, eso ya, concentrados, creo que en ese momento no escuchas nada, wey, ya estás concentrado en lo que vas a hacer arriba del escenario, o sea, ves las caras de concentración, no mames, y que esto se complementa perfecto con la que vimos de señorita, no, aman cuando sus idols hablan en el idioma del país al que van a visitar, wey, da hasta como ternura, ¿no? Dice, el BAB Grand American Tour fue la última gira que el grupo estaba realizando antes de ser cancelada por la pandemia, de haberse completado, hubiera sido la primera de un grupo K-pop en recorrer casi todo el continente con presentaciones en Canadá, varias ciudades de Estados Unidos, México, Colombia, y faltó viajar a Brasil y Uruguay, Perú, Argentina, etcétera. ¡Información que cura! Mira nada más, las BAMPS, capitalinas, wey, probando dulces mexicanos, eso era una cocada, eso que traía en la mano. Para ustedes, no, aquí es un poco más, Buena outfit, buenos accesorios Osea como en cuestión de outfit, supongo Lo en aquí dice, me traumó que no fue a ningún concierto Regañándose entre ellos Que chido, pero aparte puedes ver la química entre ellos No sé, me traumas No sé, me traumas No sé, me traumas Oh my god No sé, me traumas No sé, me traumas No sé, me traumas No sé, me traumas ¿Panceta de cerdo o trío? ¿Panceta de cerdo o trío? No sé, me traumas No sé, me traumas ¿Se referirá al McDonald's de México? Esa es la pregunta, seguro ¿no? No sé, me traumas 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 No sé, me traumas